Hace aproximadamente tres semanas comenzamos una campaña con Human Rights Watch que se llama Todos con Venezuela. En este momento me encuentro en Barranquilla, Colombia, para realizar un concierto esta noche. Me vine al terminal de pasajeros de autobuses a visitar a los paisanos venezolanos que están viviendo aquí. Gracias a la gente de Colombia que les ha permitido entrar. Y gracias a la buena voluntad de mucha gente que los ayuda, pero al mismo tiempo ellos están buscando la vida, están buscando el trabajo. Son gente decente, gente que necesita salir adelante y poder ayudar a la familia que dejaron en Venezuela. Y quiero desde una vez decirte a ti, donde quiera que te encuentres, que solo con un clic entrando en la página de Human Rights Watch puedes hacer presión para que todos los gobiernos exijan todavía más, no solamente a Naciones Unidas, sino a todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. Yo quiero dar gracias a Dios por haberme permitido hoy estar aquí con todos ellos, venir a dar un poco de esperanza y de consuelo. Que Dios los bendiga. Todos con Venezuela. ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro!